Chuti a ver si te han de cambiar de próximo opinión. Mira, cabrón del sang es nuevo, eh. Eh, Jordi, cambie. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ole! ¡Vaya! ¡Antonio! ¡Ole! 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 ¡Amb la segunda posición no me heis valorado! ¡Gema! ¡Arras! ¡Chuti! ¡Chuti que hay gente! ¡Chuti que hay gente! ¡Pasa una posición! ¡Chepa! ¡Barrando! ¡Ole! 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 ¡Y sensación en el co! ¡No me callaron en el co! ¡Gracias!